Si pudiera ser tu cama, o la funda de tu almohada, ser el agua que te bota, o la toalla que te abraza, y secar tu piel mojada. Si pudiera ser tu sombra, y seguirte a donde vayas, ser el aire que respiras, el espejo donde a diario te maquillas. Pero solo soy un simple terrenal, que vive alucinando, eso de llamarte por las noches, y colgar, se me sigue dando. Pero solo soy un simple terrenal, que sueña con quererte. Mientras vivas yo, no quito el lado del renglón, para tu buena suerte. Si pudiera ser tu sombra, y seguirte a donde vayas, ser el aire que respiras, el espejo donde a diario te maquillas. Si pudiera ser la ropa, que te viste y que te toca, ser el caos del corrido, el sueño más erótico, el sueño más erótico y prohibido. Pero solo soy un simple terrenal, que vive alucinando, eso de llamarte por las noches, y colgar, se me sigue dando. Pero solo soy un simple terrenal, que sueña con quererte. Mientras vivas yo, no quito el lado del renglón, para tu buena suerte. Mientras vivas yo, no quito el lado del renglón, para tu buena suerte. Mientras vivas yo, en fechas game de nosotros, Pero tienes que revelarles, que te quitarles un gran debe,